Buenas, buenas. Les traigo otro video, lo que fue mi historia en Lima, Perú, gracias a Vanessa con su invitación para la mascarada de Loli Mafia, la comunidad de Lolita Fashion en Lima. Y aquí podrán ver que nos estamos saludando todos los invitados, porque estábamos viéndonos por primera vez algunos. Y bueno, estamos los países de España, México, Colombia, Chile, Uruguay y obviamente Paraguay. Luego obviamente fuimos a almorzar aquí en la casa de Vale, donde nos sirvió crema huancaina, jugo de carambola y obviamente chaufita, comidas, algunas tradicionales de Perú. Luego hicimos un poco de sobremesa para prepararnos e irnos a recorrer la Huaca Puyana, un lugar histórico, patrimonio de Perú en diferentes partes de Lima. En este caso fuimos a la que está más cerca de la casa de Vanessa, donde un guía turístico nos explicó y nos contó diferentes datos interesantes sobre la Huaca Puyana y su historia, que tiene más de 5000 años y ha sobrevivido un montón de terremotos que como saben en Lima y en Perú obviamente existen hasta hoy en día y cómo esta estructura se pudo mantener durante tantos años. Obviamente caminamos un montón, la estructura es bastante amplia y muy alta. Aquí pueden ver tenemos unas tumbas en esa época y también las ofrendas que hacían en las tribus de esa época. Sigue siendo obviamente un lugar de excavación y también obviamente donde había información sobre las llamas y las alpacas y también obviamente verduras y otros alimentos orgánicos que se utilizaban en esa época. Lo que más disfrutamos aquí fueron las llamas y la alpaca porque nos explicaron que sí, confirmado, sí escupen, así que hay que tener cuidado con ella y siguen siendo animalitos. En este caso eran domésticos y obviamente están acostumbrados las personas porque son de una reserva turística, pero bueno, hay que tener cuidado con los que son salvajes porque te siguen siendo animalitos y obviamente hay que respetarlos. Igual los divertimos un montón viéndolos y nos recuerdo mucho a la película de las locuras del emperador. ¡Qué hermosa pestaña! También nos encontraba una galería donde habían hallazgos de las diferentes excavaciones que hubo en la huaca. Luego de allí paseamos un ratito por la ciudad hasta terminar en Miraflores en un bar llamado el infusionista que nos encantó la temática, era todo de hospital y este era mi trago que se llamaba transfusión y era de frutos rojos, muy rico. Obviamente una de las cosas que más me gustó del lugar fue el baño que estaba completamente tematizado como un local de un psiquiátrico. Estaba muy cool. no podía faltar el bailongo, nos divertimos un montón bailando, todo tipo de músicas y bueno creo que esta noche nos unió a todos, nos divertimos un montón y para finalizar nos retomamos unos shots de pisco sour que estaba bastante fuerte. Pero bueno, nos divertimos mucho y espero que les haya gustado el vídeo, después les traeré más resúmenes. Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!